¿Cómo se puede confundir el proyecto educativo? Entonces, hay de entrada algunas. Los proyectos educativos institucionales constituyen o conforman todo un compendio, un componente que incluye desde lo administrativo, por supuesto, lo curricular o pedagógico, pero también hay componentes que tienen que ver con la extensión y con el desarrollo de la docencia propiamente, que está muy unido a la parte del currículo. Entonces, digamos que el proyecto educativo institucional es en macro, es como lo han definido Flores, como lo han definido otros curriculistas, como Steinhaus y otros. Es como el modelo que orienta todos los procesos misionales de la institución. Pero cuando uno se mete a hablar de un enfoque o modelo pedagógico, es lo que hace definitivamente que el currículo camine. Es decir, son en su esencia, currículo y enfoque o modelo pedagógico son los que hace posible que los componentes misionales efectivamente sean una realización permanente, dinámica, que esté en continua construcción, que no termina porque hoy el comité curricular lo socializa y después sigue una ruta, sino porque es dinámico y debe ir cambiando. Lamentable que de pronto en algunas instituciones educativas los modelos se mantengan eternizados. Eso quiere decir que en el currículo los planes de estudio no cambian, las didácticas inmersas en cada una de las propuestas de trabajo. Pero lo que sí es cierto, y en esta parte voy a ser enfático, es que ningún proyecto educativo de facultad debe estar lejos o alejado de este modelo de orientación pedagógica. Todo de alguna manera en el momento que esta carta de navegación académica o este modelo de orientación académico se ve, cada uno en los distintos proyectos educativos de facultad, de programa, deben estar articulados. De esa manera, como decía Claudia, sabemos sobre qué objetivo estamos trabajando, cuál es la misión que estamos dignificando, y no solamente dignificando, sino cómo la estamos haciendo en realidad, desde la orientación, del enfoque pedagógico curricular, que es inherente a toda la universidad. Entonces, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, como en mi calidad decano, ver que en nueve programas, o diez licenciaturas, yo encontraba que cada uno tenía, tenía una manera de presentar sus PECs, sus proyectos educativos de programa, había uno el proyecto educativo, y eso es válido, y es cierto que es cierto, pero todos tienen que estar articulados al enfoque o modelo pedagógico que orienta todos los procesos de docencia, investigación y extensión al interior de la universidad. Ese es un consejo que se da para ustedes, que son los representantes curriculares de cada una de sus facultades. Nos lleva a una resignificación, por supuesto, a una reorientación. Ese es el camino que buscamos. Bueno, aquí aparece una primera diapositiva que nos permite hacer honor a una serie de personas que tal vez incluso no están con nosotros hoy. ¿Por qué? Porque esa dinámica o ese trabajo, como les dije, exigió o pidió persistencia, dedicación, una férrea credibilidad en lo que hacemos, un ajustarnos a las circunstancias, contingencias de la universidad. Pero bueno, hay que mencionar a María Estéretó, que fue mi colega de trabajo, que estuvimos en muchas reuniones. El doctor Reynaldo Mora, no participé con él en su trabajo, pero por supuesto sé que estuvo alguna vez. La que en paz descanse, la magíster Lucía Vélez. Otra persona que no conozco es la magíster Clara Frey Vargas, la doctora Silvana Botero, la magíster López de Parela, la doctora Nora Bonilla y una persona con la que se interactuó bastante, con la doctora Maribel Tejera, que hicimos equipo, digamos, de este último grupo. Como expertos, pues también hay que reconocer desde esa visión histórica o desde esa línea del tiempo, a la doctora José Díaz Valen, a la doctora Marta Correa Olarte, de esos tres conozco solo a la doctora Silvia Correa, quien fue mi maestra en mi doctorado, que la conozco y que no obstante manejar una disciplina o una perspectiva paradigmática compleja, es una persona que ha trajinado por el mundo de la educación por muchos años. Al interior del departamento de calidad, pues Brian, que ha sido nuestro compañero. Claudia, que entra con todo el dinamismo del caso, me gusta su estilo de trabajo y por eso sé que esta y muchas acciones van a salir adelante. Javier Castro, al que le doy persistente también, no está con nosotros, pero hay que reconocerle que su trabajo también fue muy, muy valioso. Yuley Dariza, no sé quién, no la conozco, pero a todos ellos pues le reconoce. Que tomar la construcción de este enfoque es tomarlo como un objeto de investigación, es decir, o aporte, o revisiones teóricas, o estudio. Entonces, ¿cómo se llega a la propuesta? Entonces, aquí las diapositivas que armaron nos dicen que el 2010 es un momento crucial. Entonces, comienza a pensarse la institución en muchos aspectos, incluso en proponer un modelo de desarrollo, un plan general, pero a una carencia que creo yo que fue una de las más grandes, que no había o no se declara un enfoque pedagógico, o un modelo pedagógico pertinente, que se ajustara a esa realidad. Entonces, podían definir unos planes o unas acciones, unas líneas de trabajo, unos motores de desarrollo, pero quedó algo como cojo ahí, que era precisamente no haber, no buscar, no plantear dentro de ese proyecto educativo, dentro de ese plan de desarrollo, un modelo de formación curricular que permitiera que este penetrara, infectrara y estuviese en todas las facultades para que sirviera cómo el currículo podía caminar desde unos puntos de apoyo y que tuvieran ese faro de orientación en el que estoy hablando. Entonces, sí, se declaran y se definen líneas administrativas, líneas de acción que tenían que ver con la parte infraestructural, con la investigación, pero que hubiese un modelo que nos dijera cómo afectar en lo curricular, y lo curricular tiene que ver solamente con los planes de estudio, también tiene que ver con las asignaturas, con los núcleos comunes, con la concepción que se tiene del estudiante que va a salir, con la concepción que se tiene de maestro, con la adopción de un modelo didáctico. Entonces, ahí había una gran falla. Entre el 11 y el 14, pues aparece en el país algo que no tocó vivir a mucho con la ley 80 del 80, era cómo se evaluaban las instituciones, entonces entran los procesos de autoevaluación que ustedes ya conocen, los cuales estamos ajustados. ¿En qué nos encontramos? Que más de una vez, históricamente, y eso se infiere, no es que me lo prueben, pero muchos evaluadores, muchos pares podían preguntar, pero, ¿cuál es el modelo o el enfoque pedagógico que orienta los procesos curriculares de la universidad? Esa respuesta, pues, por supuesto, no sé quién la dio, cómo la dio, pero en lo que se revisa, en la revisión que se hizo, ese estado del arte, se encontró que no había un modelo, un enfoque pedagógico definido para la universidad. Desde la oficina de calidad, el departamento de calidad, entonces, es que comienza ese ejercicio con un grupo de docentes que estaban en representación de las distintas facultades, y ese es un fenómeno que se mantiene con algunas interrupciones o disrupciones, producto de paro, producto de las circunstancias muy particulares, hasta el año 2018-19 y lo que ha ocurrido del 20, que no obstante en la emergencia que nos encontramos, pues, se dio más o menos la consolidación, donde se consolida esta propuesta que hoy, pues, en camino más o menos vamos presentando, y que, pues, como ven, la ruta no ha sido fácil, la ha sido bastante larga, y los protagonistas hemos sido realmente unos que llegamos nuevos, los que ya estaban, pero a los cuales hay que darle todo ese anillo. Creemos que entre el 2018 y el 2020, la respuesta es que la propuesta queda consolidada. Yo me ofrecí, en vista de esa necesidad, primero por ser el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, creí que debíamos hacer presencia, entonces no escatimé esfuerzos cuando me dicen en el Consejo Académico ser el representante de los decanos, y me abrí y dije, estoy abiertamente dispuesto, no solamente a aportar, sino también a escribir, que creo que es la acción más difícil que se da aquí, pero, y participar de todas esas reuniones que fueron dentro de estas cosas que uno tiene que hacer, y ese es el resultado que hoy les estamos presentando. Pasemos a la diapositiva. Esas las puedes pasar, mira, ahí. Bueno, aquí hay algunos aspectos que definen, la razón de ser de un enfoque. Pues nos va a dar identidad. Hablar de pronto del modelo curricular, o del enfoque curricular, o del enfoque pedagógico, que orienta procesos visionales, desde el componente de la docencia, la investigación, la extensión, y la internacionalización, debe ser difícil. Es la impronta que le da la razón de ser a una institución educativa. Yo les menciono algo, en alguna de esas discusiones académicas que tuve en mi proceso de formación, me encontré alguna vez con un sacerdote jesuita, un hombre ciego, que estaba haciendo mi maestría, de apellido Campo, Rafael Campos, y él, cuando precisamente nos está hablando un poco del acercamiento al currículo y a los enfoques o modelos, él decía, es tan importante y penetra tanto en la vida de un individuo un enfoque de formación, un enfoque que orienta la conducta, el quehacer, el acercamiento al conocimiento, que hay gente que en toda su vida lo mantiene. Entonces se le preguntaba por qué dice, mire, usted identifica un estudiante cuando es egresado de un colegio jesuita o de un colegio franciscano. Sí, porque en su comportamiento, en su forma de ser, han interiorizado ese modelo y no solamente en acercamiento hacia el conocimiento, hacia la parte epistémica o epistemológica o a la disciplina, sino a la forma de comportamiento. Entonces, esto le da precisamente la identidad de quiénes somos como maestros, como profesores, como directivo y especialmente como alumno de una institución educativa. Es la impronta que nos da la identidad. En esencia, ¿qué hace un enfoque? Precisamente definir el qué, el cómo, el cuándo y el para qué se deben hacer. Se debe dar respuesta a ese currículo para alcanzar, digamos, el desarrollo de ese individuo que se matricula soñando en que no va a egresar de la javeriana ni va a egresar de la norte, sino que a futuro es para egresar de una universidad como la Universidad Atlántica. Eso le da unos niveles de identidad y que sufre de muchas cosas. Si ustedes lo ven ahora, pues, ya tal vez no sea tan orgulloso de egresar, pero esa, esa, porque hay una circunstancia y unas contingencias de la vida que no nos vean bien a las universidades públicas, tampoco vean muy bien en la Universidad Atlántica, pero esa, esa identidad no la da y requiere que todos luchemos por, por alcanzarla y cómo lo logramos en la medida que hagamos una propuesta de formación que conjuga lo, lo disciplinar, lo pedagógico, por supuesto, lo didáctico y lo formativo en el campo aseológico. Esos componentes que no deberían faltar nunca. Seguimos. ¿Cuál es el objetivo que se persigue en la medida que presentamos un enfoque o modelo? Primero, que sea una ruta de oriente todos los procesos desde una visión que es totalmente integradora, inmergente e interdisciplinar. Más adelantito vamos a tratar de acercarnos un poco a estas tres grandes categorías. Que haga posible la realización del currículo y cuando, ¿qué es la realización del currículo? Es cómo hacemos posible que un estudiante nuestro dentro de unos planes de estudio, dentro de unas prácticas profesionales, dentro de una investigación en camino, dentro de una concepción de vida, unos valores, que salga, lo formemos como ese profesional de la Universidad del Atlántico y que eso sea el producto de unas relaciones que se establecen de manera interconectada entre facultades y programas para cumplir con la misión sustantiva de la universidad, como lo dije ya, en esos cuatro componentes que son la docencia, la investigación, la extensión y la internacionalización. Yo me tomé el trabajo de incluir fuertemente esta parte porque, como lo veremos, construir un enfoque desde una visión transdisciplinaria e incluso interdisciplinaria y no entender el concepto de emergencia, devuélvete, es desconocer un poco la realidad. Entonces, los mundos, el mundo está interconectado, lo que hemos denominado el gran mundo ahora, el mundo que teníamos como tal ya no lo es, ahora estamos interconectados, ahora el mundo lo tenemos al instante, las tecnologías de la información y de la comunicación nos han facilitado el conocimiento del mundo, el conocimiento de lenguas distintas, los amigos, las relaciones ya no se establecen en una comunidad, sino que se establecen muchas comunidades del mundo, somos ciudadanos del mundo, entonces esa visión y lo otro, la transferencia de tecnología, de ciencia, ya eso no obedece a un país, sino que estamos totalmente interconectados gracias a la influencia que tienen las tecnologías de la información. Entonces, esa visión integrada de la que se plantea para que se establezca la mayor parte de interconexiones entre programas y facultades y sobre todo en la búsqueda como veremos más adelante de conectar el cómo lo hacemos de manera integrada en el acercamiento a esos retos de conocimiento desde una visión como dije inter y transdisciplinar. Ahora sí. Bien. Bueno, aquí es una parte, no se pueden construir proyectos educativos institucionales, de mucho menos hablar de enfoque, sin dar un fundamento a la ley. Entonces, revisamos, entre otros, el artículo, perdón, la ley 30 del 92, la constitución política, todos los planteamientos que tienen sobre educación superior y educación en general de la Unesco, los objetivos de desarrollo sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo, que esos fueron realizados. Porque, por ejemplo, en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible, esto es una discusión que se viene haciendo y la respuesta a esos desafíos con la pobreza, con el medio ambiente, con la garantía de continuidad de la especie y no es un problema que sea inherente solo a una sociedad, a un país que es totalmente mundial. Es que cuando se comienzan a pensar las necesidades del mundo para hacerle frente, miren ustedes que ya no es un frente desde Colombia ni el de Barratilla sino es un frente desde el mundo. Entonces, esa apertura hacia las distintas perspectivas disciplinares ameritan entonces que ese enfoque del cual estamos hablando tenga o no solamente unos recursos o un fundamento jurídico sino una realidad que, por supuesto, es emerente que es integradora y que también es disciplinante. En ese sentido, pues justificamos también desde el marco normativo y desde una realidad mundial. ¿Seguimos? bien, cuando uno entra acá Roger y equipo que está formando entramos a la parte más fuerte, o sea, ¿por qué me, por qué entro yo a una universidad? Porque me debo llegar, me va a permitir acercarme al conocimiento de una disciplina y la disciplina me permite a su vez de acuerdo a la propuesta que me da desde el que el cómo el cuál y con qué llegara al conocimiento de sus objetos, esos objetos de conocimiento, entonces uno dice ahí se está acercando al episteme de su disciplina, sería muy cruel y eso lo encontramos muy común que un maestro no sepa responder cuál es el objeto epistémico de su disciplina, preguntarse por ejemplo cuál es el objeto epistémico del derecho, cuál es el objeto epistémico de la ingeniería, de las ingenierías, cuál es el objeto epistémico de la ética, por ejemplo, cuál es el objeto epistémico de la antropología vista desde el punto de vista cultural o vista desde el punto de vista físico o antropología totalmente apropológico, entonces son preguntas que responden siempre a eso, cómo es, cómo me acerco a ese objeto de conocimiento, entonces hay dos formas de hacerlo, la tradición aristotélica, digamos, la tradición moderna e incluso en muchos aspectos la contemporánea nos ofreció una relación inherente en que yo llego al conocimiento estableciendo ese objeto de conocimiento, las causas que lo pueden generar, las consecuencias que tienen y lo que se busca desde esa mirada epistemológica es que si el hombre se acerca a través de las ciencias a ese conocimiento pero más aprende a controlar los fenómenos que acaecen alrededor de él y las consecuencias que tiene, el hombre dice es un controlador de la antropología, pero eso lo haría digamos desde una perspectiva totalmente positivista, totalmente no postmoderna, sino muy centrada en esa tradición aristotélica en las relaciones causa-efecto estaríamos hablando de que la mirada es totalmente sesgada, el mundo de hoy ya es otro, ¿no? por eso se habla de la integralidad disciplinar y por eso el enfoque de responder a una mirada que trasciende esas relaciones deterministas de causa-efecto y se mira más cómo podemos respetando cada epísteme, cada raíz disciplinar poder hacer elementos que conjugan distintas distintas disciplinas frente a un objeto o una necesidad de ser estudiada y de ser transformada, a modo de ejemplo, cómo se pueden unir las ciencias antropológicas, las ciencias hermenéuticas o las ciencias de corte hermenéutico con las ciencias experimentales, cada cual en su raíz epistémica tiene, lo conoce y con eso mi pregunta, qué bueno saber cuál es el objeto epistémico del derecho, eso me lo debería responder un abogado pero también el maestro, pero eso no quiere decir que el abogado no pueda enfrentar junto con la química y la física un objeto de conocimiento desde su perspectiva disciplinar, respetando las otras perspectivas disciplinarias frente a algo que me dice cómo solucionar hoy, hoy la discusión no tanto son epistemológicas en ese sentido y la pregunta es cómo con lo que tenemos, cómo que tenemos con las ciencias podemos llegar a resolver los problemas más fuertes que tiene la sociedad y el mundo, ya se sabe que no es la física sola la que resuelve, no son los ecologistas con sus campañas en el favor del desarrollo sostenible del mundo y de la naturaleza, ahora nos están diciendo que aún dentro de mi propia, mi respeto a mi disciplina, a mi raíz epistémica de mi disciplina, yo puedo ser un aportante directo en la solución de un problema, sin discutir efectivamente que el problema no se halle desde la raíz disciplinaria o desde el objeto disciplinar de la ciencia, es decir, química, física, antropología, derecho podrían ser frente a un problema, podrían dar respuesta a un compromiso a la solución de ese problema, frente, trascendiendo incluso el sesgo que se produce cuando yo creo y pienso que solo desde mi disciplina como yo puedo resolver un problema. ahí está como el meollo del asunto. Esa necesidad es urgente a que las, bueno, amerita una respuesta desde las facultades, desde las coordinaciones, desde los programas, desde la currícula, desde los microcurrículos, desde las propuestas investigativas. Primero, que no se miren desde los sesgos particulares o deterministas, sino que se entienda que los problemas del mundo hoy, respetando cada particularidad de la ciencia, no pueden resolverse solo desde una perspectiva disciplinar. Tiene que ser, como lo hemos hablado, sistémica, emergente, integradora e interdisciplinar. Ahí le estamos aportando. Incluso, así debe ser pensado entre facultades cuando se concede una investigación donde la interdisciplinaridad a la cual le hacemos referencia diariamente, pero que en el fondo de pronto no estamos tan conformados con ello. Aquí, cómo se plantea precisamente eso. Uno, entender que los problemas no son complejos. Uno, dos, entender que ya se probó que una ciencia sola no puede resolver. El caso pandemia, el caso virus, hoy, hay que entenderlo y hay que interpretarlo no solo como la solución, especialmente, bueno, los médicos están trabajando fuertemente, los que son especialistas en crear la inmunización están trabajando fuertemente, pero también estamos trabajando las escuelas en cómo podemos hacer frente al problema, cómo lo hacemos las universidades, cómo lo hace la pequeña y grande empresa para no sucumbir ante el virus y poderse a día de adelante. Entonces, el problema es macro, por lo tanto, la vida tiene que inter, incluso transdisciplinar en el reconocimiento del problema y en la aceptación de que ese problema tiene que ser resuelto de manera interdisciplinar, de manera integradora y desde una perspectiva emergente. ahí se pretende entonces superar esos determinismos y que lo que se haga a nivel de investigación en la universidad sea una apertura, así sea permanente o así sea poco a poco para que se mire, uno, el objeto de conocimiento desde el punto de vista de un problema que se pregunta y la solución a ese problema tendría que ser visto o mirado de manera paulatina como respuesta a ese compromiso que tenemos todas las ciencias. Háblense de las empíricoanalíticas, háblense de las ciencias deterministas o háblense también de las ciencias de corte humano, hermenéutico o llamado social. ¿Qué implicaciones tiene? Pues hay que primero conocer el enfoque, adoptarlo desde esa perspectiva que hemos hablado de que sea integrador, de que sea emergente y que sea interdisciplinar. Implica también que pensemos una pedagogía de la complejidad, una pedagogía sistémica y por supuesto una didáctica emergente que se ajuste a esa realidad que no es inventada, que no es que la saquemos, es que la miremos y entendamos la realidad del mundo con estos fundamentos que yo les estoy dando hoy entender. Por eso se dice ahí, ahí están resaltados y se hace necesario reconocer en especial por parte del docente que hay múltiples rutas y desvíos a través de los cuales se puede acceder del mundo del conocimiento. Trabajos y proyectos entre programas, facultades, universidades locales, nacionales e internacionales se presentan como contextos de integradores en los que el conocimiento como construcción trasciende no solamente lo disciplinar, sino las perspectivas localistas que han distinguido por mucho tiempo el trabajo en las escuelas y universidades. Esto yo creo que queda claro con la explicación que les estoy dando. Ese sería, digamos, ese es uno de los fundamentos y si lo podemos resumir es uno, entender el respeto a las disciplinas, el respeto a esas raíces epistémicas de las que hablamos, a los objetos de conocimiento de cada ciencia. Dos, superar esa mirada disciplinar y sesgada en que las cosas las puede resolver una ciencia. Tres, que los problemas del mundo son efectivamente demasiado complejos y por su complejidad no lo puede resolver una ciencia ni una disciplina, sino que tiene que ser una interrelación, una convergencia de disciplinas, de epístemes o de conocimientos que nos permitan hacer frente al problema que se plantea. Y aquí no es cuál es el objeto ni la pregunta epistemológica, aquí diría la pregunta es problémica, es epistemológicamente problemica, cómo resolver tal sin de pronto entrar a los reclamos epistemológicos en la que la ciencia y la tradición aristotélica y moderna y incluso kantiana en muchos aspectos lo dejó para lo que hoy vemos, lo estamos viendo, los resultados de una modernidad hacia el cruce con una postmodernidad que hay que aceptar es totalmente diferente. ¿Seguimos? Bueno, por ahí está Heidegger a John Dewey o John Dewey también lo tenemos acá, varios autores que fueron revisados, Heidegger porque habla del ser humano como construcción permanente y en ese sentido hacemos la analogía, nada está terminado, todo está por hacerse, el hombre es un, el hombre desde la perspectiva filosófica es un ser en permanente construcción, no es un ser acabado y en ese sentido pues las universidades tomadas como objeto para generar un poco de reflexión filosófica está en continuo pues en un continuo construirse o hacerse. Por eso la crítica que podríamos hacer más fuerte es no solamente no arrancar con los procesos sino arrancar con ellos y dejarlos a medio, sin embargo pues eso es dialógicamente o dialécticamente una posibilidad pero pero hay que entender que lo que fue la universidad hace 20 años ya no lo es hoy y lo que se usó ya no seremos en 10 años porque el mundo como lo he ido explicando poco a poco es una continuidad de emergencia es una continuidad de contingencia a los cuales tenemos que hacerle frente. Sigue. Bien, tenemos a Buber, a Merto que nos da digamos el soporte sociológico antropológico para hablar de pronto de integralidad y en ese me detengo en el último dice el enfoque pedagógico posible la realidad humana desde la comprensión de una composición permanente de un ser humano en la búsqueda constante de la plenitud por lo que su proceso de formación permanente es dinámico y donde permite que se haya un encuentro o una estrecha relación sociedad-integralidad a través del cual se explica su razón para adaptarse a los cambios y realidades en las 50 y meses con el fin de intervenir y transformar la sociedad bueno digamos que los sigue sigue bien aquí creo yo que es un punto bien importante yo he dado algunos sustentos importantes para entender este está digamos como estas tres anillos tres lunas se articulan y se encuentran eso quiere decir que el enfoque en ningún momento se dice separatita sino que es absolutamente incluyendo el enfoque entonces maneja tres conceptos que ya fueron explicados que es la emergencia está más orientada a entender mucho más en el sentido de Huxerl Huxerliano más asociada al fenómeno algo que parece de manera permanente pero el problema de la percepción del fenómeno aquí es totalmente particular al sujeto ¿a qué hace? ¿qué hacemos referencia? las emergencias del mundo actual o sea los cambios permanentes que se dan en el mundo actual no solamente me colocan a mí como un sujeto que está en permanente cuestionamiento y explicación pero además esa constante preguntarme sobre lo que está sucediendo hace que me coja de manera inesperada porque lo que sucede ahora de pronto en tres días o cuatro días o en un mes ya no va a ser vamos a dar el ejemplo el Ministerio de Educación nos habla ya no de por ejemplo de resultados de aprendizaje por objetivos pero bueno ya se está cuestionando fuertemente aunque el concepto de competencia se mantiene se mantiene como dialéctico va dando ahí pero no sabemos si el Ministerio de Educación está concibiendo en cinco años en cuatro años otro modelo entonces quiere decir que las emergencias del mundo no solamente están cruzadas con la digamos la permanente y constante cambio funcional a nivel de la tecnología de la información y de la comunicación que hay que aceptarlo como unas emergencias que están emergiendo y sino que la manera como nos está llegando nos coloca en una posición como de permanente cuestionamiento o sea audien pero si esto ayer era así porque hoy es así y eso lo vemos como lo dije en las grandes políticas políticas de dirección a nivel del Ministerio de Educación hoy nos están hablando de que querramos o no tenemos que meternos en lo que se llama el resultado de aprendizaje pero eso responde a un proceso eso implica unas didáticas emergentes totalmente diferentes eso implica una posición del maestro entonces hasta cuándo va a durar esta emergencia o esto que va a surgir no sabemos exactamente de pronto esta política o esto que está marcando el Ministerio de Educación para la educación no solamente en las universidades sino creo que los colegios están creemos en los colegios esto comenzó incluso mucho más rápido entonces ese sentido de emergencia es como algo que emerge de manera permanente más al estilo del fenómeno y a la percepción que tiene el sujeto de ellos un poco tomando en un curso como los hechos y las realidades se presentan y de qué manera los sujetos las abordamos algunos pues de manera totalmente diferente desapercibida pero quien está por ejemplo hoy en el mundo de la educación y están metidos en el mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación entienden que que esto puede ser ahora pero mañana puede ser otra cosa entonces estar en ese permanente escrutinio en expectativa de lo que puede pasar es un concepto de emergencia si trasladamos la categoría al currículo al enfoque quiere decir que primero no se pueden tomar los planes de estudio ni las propuestas curriculares que se plantean en general como algo permanente o absoluto sino que debe estar en continuo cambio que esas emergencias están atravesadas por las emergencias también de las tecnologías de la información y la comunicación las cuales como ya sabemos y hoy hoy que repasaba en el enfoque en el momento que lo escribimos no había pandemia pero si ustedes leen el texto se darán cuenta que parece que hubiera se hubiera construido pensando en que esto iba a suceder donde se le da una fuerte primacía una fuerte importancia al recurso de las tecnologías de la información y de la comunicación como mediaciones que hacen posibles los actos pedagógicos o los actos de clase o los actos de formación curricular bien y más o menos hay que entender entonces el concepto de emergencia como algo que surge que emerge de manera permanente como los fenómenos mundiales como que esa emergencia pues hay que asumirla como una aceptación para que para que penetre para que sea intercalada desde el conocimiento y de la acción en los planes de estudio en la didáctica que se implementen en la pedagogía como objeto o como disciplina que permite la reflexión permanente bueno el concepto de integrador que dice que los tres están esas tres tortas o esos tres círculos están nuestros anillos están totalmente internazados no puede haber uno sin que hay el otro ahí se tocan el concepto de integralidad es más aquí se ha abordado más desde la perspectiva compleja y tomamos a miguel martínez miguel como uno de los ponentes entender al hombre y a la sociedad no como elemento que se justapone sino que tienen puntos de encuentro y de realidades que le son absolutamente comunes si yo hablo de un etos que se construye de lo social pues eso social está rodeado de una serie de fenómenos que me permiten a mí o me llevan a subir un comportamiento si hablo de lo biológico tengo condiciones que me hacen ser de pronto muy parecido a alguien pero a la vez soy distinto en mí es una reflexión que trasciende lo puramente individual y me mete a mirar no sé lo orgánico pero también lo ético lo ha sido lo axiológico lo filosófico lo político lo epistémico eso somos somos seres que nos entrelazamos nos entrecruzamos de manera de esa manera en la medida que nos definimos no como seres solamente ontológicos sino como seres más en el contexto existencial o antropológico que nos que define nuestro ser por los niveles de afinidad que tenemos en la manera como articulamos con los demás por tener pensamientos y por vivir emergencias y por estar frente a realidades que nos afectan de manera común a todos incluso en el plano de la espiritualidad hoy se dice el cuestionamiento fuerte a la gente ya no es religiosa o ya las concepciones esto es un común denominador pero cada cual puede estar viviendo su espiritualidad de una manera distinta eso no es que lo haga diferente porque otros también estarán así pero es un algo que le da ese concepto de integridad que nos veamos como seres humanos que en vez de y usted ponemos en los contextos nos veamos como somos muy afines en cuanto a los mismos problemas enfrentamos situaciones que nos de alguna manera nos hace ser que nos encontremos que nos puntualicemos el fenómeno de la pobreza que es universal es un fenómeno por supuesto que se ve con unas características distintas en Norteamérica o en los Estados Unidos pero que aquí se acerca mucho al concepto no de pobreza sino de miseria pero es un fenómeno realmente que nos toca nos afecta de manera integral y la interdisciplinaridad ya se las expliqué fuertemente como frente a los objetos de conocimiento de cada ciencia se trasciende para mirar no los objetos epistémicos o las raíces disciplinales de las disciplinas sino la manera como abordamos la realidad problemica de manera en que las ciencias se armonizan dentro de sus diferencias digamos sus raíces disciplinares se articulan para como le dije yo no para definir epistemológicamente lo que es como ciencia sino como la trasciende para unirnos de alguna manera en la solución de problemas interdisciplinares disciplinares propiamente pero desde perspectivas completamente abiertas como las ciencias germenéuticas las ciencias de la interpretación están tan comprometidas con un problema por ejemplo del calentamiento global es un fenómeno para los ecologistas o los físicos o los químicos o los biólogos eso es un problema de toda la sociedad entonces esa articulación sistémica de la disciplina frente a ya no ya trasciende lo puramente epistemológico en la discusión disciplinar como lo hago yo como lo hace sino como lo podemos hacer desde nuestras disciplinas para enfrentar no no la discusión con esa pana de que bueno la raíz de la física es esto y yo como físico lo hago sino cómo frente a un problema podemos interdisciplinarmente frentearlo y esa es la idea entonces de concebir esa emergencia esta integración esta interdisciplinaridad en lo que el enfoque plantea para que sea no solamente conocido sino que sea asumido entendido y aplicado a toda la parte a toda la estructura a toda la propuesta curricular que se haga a nivel de la facultad de ese programa seguimos ah bueno se me olvidaba de decirles que que si si el discurso si la forma como lo estoy sustentando les está generando preguntas entonces déjenla y las escríbanlas por ahí y lo vamos bien entonces aquí nos atrevimos a presentar un diagrama que resume lo que hemos dicho la universidad del atlántico su proyecto educativo institucional recuerden PIE PEI no es lo mismo que el enfoque el enfoque distinto el enfoque que proponemos es el pedagógico emergente integrador interdisciplinar que nos permite resignificar todo el currículo en cuanto a planes de estudio proyectos saberes prácticas investigaciones en una en una mirada totalmente entrelazada en que se une docencia investigación extensión e internacionalización hacia donde nos orientamos y esto parece una verticalidad pero no lo es hacia la formación de profesionales integrados con unos procesos curriculares que nos permiten establecer entre todos y desde esas tres cuartas categorías la mayor posibilidad de interconexiones desde la desde la categoría de la emergencia la integración la interconexión eso nos nos asume o nos permite que asumamos retos desafíos epistemológicos sociales políticos desde una mirada totalmente incierta que no lo que no lo da la realidad del mundo y como podemos desde ese diálogo conectar esos saberes que ya se los expliqué a partir de el recurso de unas metodologías que deben ser distintas de una diáctica emergente de una evaluación formativa por procesos y de unos recursos que nos vamos dando a la luz de esa integralidad o de esa visión sistémica particular esto nos implica también manejar un lenguaje yo no sé si lo han entendido así pero yo llegué como ya sabía para dónde debíamos más o menos marchar y atendiendo un poco las necesidades que están planteadas yo creo que es importante ya ir interiorizando y ahí manejando en el lenguaje de las de quienes tenemos de alguna manera un rol orientador para que estos conceptos se comiencen a manejar y no solamente a manejar sino explicar bueno hay saberes que nos dan identidad que son universales ya se les dijo es una mirada al mundo hacia el mundo porque ya lo dije también la concepción de individuos la concepción de ciudadanos ya no es ciudadano del mundo ya no es un ciudadano perdón del pueblo del municipio de la vereda de Barranquilla sino un ciudadano del mundo al cual le da identidad también unos saberes que son universales o son planetarios por ejemplo las reflexiones en bioética la concepción de la lucha por la vida eso yo creo que es una constante en la sostenibilidad del mundo la lucha por la no violencia el problema de la paz entonces se convierten como objetos por saberes que penetran y que se articulan y que se conectan en ese mundo que presentamos ahí o que se ve ahí que es totalmente interconectado cruzado por saberes que le dan identidad no solamente a un pueblo sino a un planeta a todos a todos unos continentes hacia dónde hacia dónde nos orientamos a una nueva como visión en la construcción de un ser humano en el que se conjugan primero el profesional queremos sacar si eres abogado eres abogado si eres biólogo eres biólogo si eres químico si eres magíster o si eres doctor en tal con ese impronte y ese proceso de formación en el cual se conjugan esos tres elementos el currículo que deben permear todos los procesos que es el concepto de emergencia la categoría de integración y le dan categoría de identidad bien así que al entenderse como una construcción colectiva en este momento ya estamos en una fase de expertos ustedes van a recibir bueno ya lo recibieron ya lo leímos ya hoy se socializa es una tarea que nos vamos a emprender uno antes de llegar a la adopción porque eso tiene que hacerse por resolución tiene que vivir unos procesos creo que los protagonistas a partir de este momento no es el profesor José Nado que fue que los puso ¿no? ahora son ustedes por eso hay ahí digamos como una una ruta ¿no? que incluye pues desde el desde el conocimiento la socialización la sensibilización que hay que hacer sobre el proceso los ajustes que le tenemos que dar al no solamente al enfoque como tal porque pues el bienvenido esto fue producto de unas discusiones que se dieron desde larga data como ya lo pudieron ver pero no es un documento terminado un documento que permite hacer todas las pero siempre con un objetivo hay que terminar nada